Me han comentado que hay un tío muy raro en la puerta. No sé, tú ten cuidado ahora al salir. Yo simplemente te digo eso. ¿Vale? Un aplauso, Inés Molina. Hola. Hola. Yo me llamo Forrest. Forrest Gump. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Inés. Mi mamá dice que Inés es como una caja de bombones. Que si te toca el de café, te acuerdas de la madre del fabricante. ¿Tú en qué trabajas? Pues yo soy mago. Pues pareces una mujer. Claro, una mujer. Mago, me encanta la magia. A mí también me gusta mucho la magia. ¿Sí? Me gusta la magia con magia. La magia de magos, la magia de magos, la maga de magias, la maga. Pues Forrest, mira, a mí me gusta tu pañuelo. Cúmplate uno. ¿Me lo dejas? A ver, mira. ¿Sabes por qué me gusta tu pañuelo? Soy tonto, no de piedra. No, porque a veces, a veces las cosas no son lo que parecen. Un bastón. Magia. ¿Dónde está mi pañuelo? Yo quiero mi pañuelo. ¿Ha desaparecido? No, mi pañuelo. Ha desaparecido, lo siento muchísimo. ¿No quiero mi pañuelo? Lo siento. Mi pañuelo. Pura mi pañuelo. Yo quiero mi pañuelo. Mi mamá me ha dicho a mí, tú no vengas que el pañuelo. Mi pañuelo. Vamos, está bueno, mi pañuelo. Tonto, mi pañuelo. Mi pañuelo. No, mi pañuelo. Hola, yo me llamo Forrest. Forrest Gamm. ¿Tú cómo te llamas? Yo, a mí me dicen El Sevilla, pero mira qué casualidad, hombre. Acabo de venir y de llevarme un rato hablando de los flojos y me encuentro contigo. Mi madre dice que El Sevilla es como una caja de tortas de aceite. Aunque tiene mucho aceitito, no da mucho asco comérsela. Es que una madre es una madre. Y ahí está tú sentadito comiéndotela, ¿no, hijo? Porque tú te trabajas poquito, ¿no? Yo he trabajado de muchas cosas. He trabajado de jardinero, de alicatador de exteriores, de Joselito en una isla. Claro, pero eso era antes. Ahora lleva en el banco al menos seis años sentado, ¿no, hijo mío? Pero eso no es de flojo. Mi madre siempre dice que no es lo mismo estar todo el día en un banco sentado sin hacer nada, que trabajar en un banco sin hacer nada todo el día sentado, o algo así. Es que mi madre dice unas cosas. Pero qué bueno, Guillo, qué bueno. Me la apunta, no, me la guarda, no, me la hago mía, esa frase. Es de mi madre. No es lo mismo llevarse todo el día sentado en un banco sin trabajar, que llevarse todo el día trabajando sentado en un banco. El 6% está, eh, desde la primera peseta, sin gastos ni comisiones, tu otra torta y cada día al de más gente. Juan, por favor, un aplauso para el Juan. Un aplauso para el Javier, Garbero, se puede decir. Señores. Hola, yo me llamo Forrest, Forrest Gump. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Super, Super Juan. Mi mamá dice que Super Juan es como un bocadillo de mortadela, que aunque viene envuelto en plata, siempre te comes algún pellejito. Como un bocadillo de mortadela. Tu madre es una clásica, hombre. Escúchame, ¿y tu madre no te ha enseñado a ti a compartir? Sí, ¿quieres papel de plata? No. Toma papel de plata. Mira, el papelito de plata te lo va a guardar para después para ser muñequito. Ahora vamos a compartir bocadillito, Forrest. ¿El bocadillito? Es mío. Y no, ahora es de loco. No lo conviertas en una varita que me enfado. No, ¿qué va? No lo vamos a convertir, vamos a desaparecer. ¿Tú también eres mago? No, yo no soy mago, pero estoy muy buena gente. Super Juan, ¿puedo decirte un secreto? Ya que esto es mi amigo y compartimos comida, dígame lo que tú quieras. Super Juan, hay que ver muchas veces lo malamente que quedo yo con la gente por las tonterías que dice mi madre. Y por cierto, vamos a cambiar ya de banquito, que me asiento aquí a la del programa este y cada vez que me pongo yo aquí a cenar, sale un cara a otro y me siente aquí diciéndome mi panpina. Vamos para otro lado, porque esto no es normal tampoco. Se va a poder comer tranquilo ahora, ¿eh? Vámonos, vámonos por...